hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima una voz en off lee un cartel en la entrada de una instalación militar depósito de armas por la noche bajo una lluvia copiosa un grupo de hombres armados se aproximan a la instalación militar se observa la garita en la garita un militar lee un documento en un cuarto de monitoreo el grupo armado dispara cuerdas con ganchos hacia la garita militares llegan en un auto a la entrada oficial informe al comandante que el general hummel viene a inspeccionar la seguridad de la base sí señor señor es un honor tenerlo aquí señor hummel sentado en el asiento posterior lo saluda inclinando la cabeza el soldado levanta la jirafa y el auto ingresa a las instalaciones dos vehículos militares ingresan con él los hombres armados se deslizan por las cuerdas rompen los libros de la garita con los pies golpean al soldado de la misma manera ingresa otro al salón de monitoreo y dispara al soldado que cae desde lo alto a la planta baja dos soldados caminan en la planta baja uno oculto los espera les disparan sedantes a ambos con una pistola en cada mano otro soldado es derribado en la escalera tres hombres suben la escalera derriban un soldado y lo arrastran para ocultarlo le quitan la identificación tengo la tarjeta de acceso en 30 minutos pasará el efecto de los sedantes los hombres sustituyen a los soldados la tarjeta de acceso señor hummel toma la tarjeta abren y entran dos soldados con impermeable entran al almacén una decena de hombres los siguen y se ocultan tras lotes de misiles en forma de cilindros de lado y lado dos soldados en un piso más alto observan a los dos con impermeable que se les aproximan con un documento disparan somníferos a los soldados los terminan de inmovilizar abajo los hombros ocultos salen hummel está seguido de más hombres armados se acercan a una puerta una voz en off lee el cartel de la puerta nivel 4 abren el candado de la puerta retiran los pernos dan vuelta a una manilla de rueda y entran a la habitación repleta de humo hay gran cantidad de misiles dispuestos de lado y lado revisan con linternas quiero 16 mayor deprisa los hombres se aproximan a los misiles transportan los misiles entre dos y los sacan por la puerta de seguridad rápidamente hacen el traslado en la maniobra uno de los misiles se les resbala se abre dejando caer unas esferas amarillas se miran espantados evacúen cierran la puerta date prisa cierran la puerta un hombre queda adentro déjenme salir por favor déjenme salir salgan salgan de aquí déjenme salir los observan desde afuera sobre la cara del hombre se forman pústulas lo siento el hombre de las pústulas colapsa Hummel observa tónico reacciona y les indica la retirada vámonos ya los asaltantes salen en auto de las instalaciones militares voz en off laboratorio FBI Washington se cuadra Stanley Goodspeed dispara con una pistola de juguete con el disparo se incendia una muñeca Stanley le dispara con una pistola de aire y la apaga ustedes no tienen nada que hacer sí ya llegó ya dámelo gracias Phil qué es eso por qué te lo mandan aquí Carla se enojaría dice que es tonto gastar 600 dólares en un disco Carla tiene razón por qué no gasta sólo 13 dólares en un disco compacto en primer lugar porque soy fanático de los Beatles y en segundo porque suena mejor una alarma se activa puede ser grave puede ser gas sarín observan una caja un perro en el aeropuerto olió algo en este paquete dirigido a un campo de refugiados en Bosnia puede ser detergente puede ser gas sarín un campo de refugiados medio millón de serbios residen en Estados Unidos Marvin los serbios no quieren a los bosnios ayúdenles a vestirse en off área restringida entran a una cámara traes las cucarachas las tengo es hermética Stanley empiecen Stanley y su colega Marvin se acercan a revisar el paquete sospechoso primero de octubre son las nueve horas agente Stanley Goodspeed recluta Marvin Isherwood iniciamos examen de caja de madera sospecha de gas sarín adentro Marvin el gas sarín es una sustancia volátil en aerosol correcto veamos hay revistas porno chicas cavernícolas al desnudo excéntricos y no es buena señal hola bebe mira Stan hola Stan no lo hagas hola Stan se libera un gas del muñeco atrás el extractor espere la cámara estará limpia en 50 segundos por dios revista un explosivo bien estén comandando noticias y otras pésimas las malas son que el gas es corrosivo y se está comiendo nuestros trajes jaste toda mi mano y las pésimas son que hay suficiente explosivos en 4 y gas venenoso para volar toda la cámara y matar a todos en el edificio todos fuera de aquí ahora enciérranos aquí tres empleados huyen tres quedan observando a Marvin y Stanley en la cámara ¿dónde están los aspersores Bronner? el ácido se está comiendo mi traje se está comiendo mi maldito traje diablo váyanos de agua ¿dónde están mis aspersores? estamos tratando es un problema de presión en este momento gracias los me me claro me